Por tu amor, puedo aguantarme a que pase el temblor Puedo fingir que me gusta el dolor Pueden decir que por ti estoy peor Pero no entienden lo que es este amor Yo sé muy bien que estamos mal, jugando a que estamos normal Diciendo con el tiempo va a pasar, el tiempo pasa y nada Si ya no hablamos más, ese es el síntoma, que si tomas Es pa' sentirte bien o pa' sentirte bien con alguien más Ahora tienes tanto por pelear y nada por decir Todo por reclamar, nada por dejar ir Me quiero despertar y no puedo dormir Si para lastimar hay que poder sentir ¿Qué pasa si empezamos por segunda vez? Volvemos 2010, el 2023 La pesadilla siempre muere en el despertador Te pido que despiertes por favor Por tu amor Hoy, puedo aguantarme a que pase el temblor Puedo fingir que me gusta el dolor Pueden decir que por ti estoy peor Pero no entienden lo que es este amor Que después de la tormenta llega la calma Que si los besos son balas de tu boca son de salva Que tú salvaste mi vida y que yo ya pude entenderlo Que es más fácil encontrarlo y difícil fortalecerlo Que no solo hay que sentirlo, también hay que parecerlo Que no solo hay que decirlo, los teamos hay que hacerlos Con palabras es más fácil, con palabras es más fácil, con acciones es mejor Te pido que no te vayas por favor Por tu amor Pero no entienden lo que es este 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 amor Gracias por ver el video